Final en el Celestino Gemonato, fue victoria de Valdense ante Universal por dos goles a uno, Samuel Reyes, uno de los volantes del equipo albiceleste, bueno Samuel, partido complicado que lo logran dar vuelta sobre el final. Sí, ni que hablar que por suerte lo pudimos dar vuelta, porque la verdad que un rival que echa todo, a estos rivales no les puede dar ningún descuido, porque ni que hablar que la mandan a guardar y después son cuadros que se echan un poquito atrás y no hay con qué entrar, ¿no? Por suerte con los dos goles del Quito pudimos llevar una victoria. Samuel, como decías vos, un rival complicado que logró anotar ya en 23 del segundo tiempo, donde casi ya no hay retorno, sin embargo Valdense a pesar de jugar con muchas variantes, un equipo de alternativa podría decirse, sobre el final creo que mostró el temple de los campeones y esa parte física que me parece que también es importante y pesó en el final. Sí, ni que hablar que más que nada la parte física fue la que pudimos sacar un poquito de ventaja comparando con estos cuadros, ¿no? Y ni que hablar la posibilidad para algunos grises que están jugando, que gracias a Lofi y gracias a este cuadro podemos alternar un poco los cuadros y por suerte los grises están haciendo las cosas bien. Una victoria que permite seguir en la punta. Sí, ni que hablar, mejor 9-9 que 6-6, ¿no? Era un punto que si perdíamos era muy complicado después para llegar a la apertura ganando, ¿no? Gracias Samuel, a seguir trabajando. ¿Por qué? Buenas noches.